Es frecuente encontrar personas que le comenten a uno que su único interés en el ejercicio físico es el ejercicio cardiovascular que el entrenamiento de fuerza realmente no les interesa para nada Les voy a dar acá un argumento de por qué es tan importante realizar este entrenamiento de fuerza Estamos observando unas escalas y unas personas que suben a través de ellas ¿Qué se requiere para subir por estas escalas? Estar fuerte Y para bajarlas estar aún más fuerte ¿Por qué? Porque existe un riesgo de caída si usted permite que sus músculos pierdan fuerza Muchos estudios han podido demostrar que a partir de los 30 años ponemos 1% de fuerza por año ¿Y esto qué significa? Que al llegar a los 80 años la persona va a tener aproximadamente un 50% menos de fuerza si nunca ha llegado a realizar fortalecimiento Un plan integral de ejercicio físico incluye el fortalecimiento